Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bienvenido tu devocional para pequeños, por los niños de Asturias. Buenos días, la matutina de hoy se titula, Conozco el sentido del gusto. Y el versículo se encuentra en 2 Samuel 19.35 y dice, ¿Puede tu siervo saborear lo que come o bebe? ¿Sabes por qué percibes distintos sabores? ¡No! Dios creó tu boca y dentro de ella, la lengua, el órgano responsable de detectar los sabores de los alimentos que comes, a través de las papilas gustativas, que son pequeñas células que la cubren. Los sabores son enviados al cerebro por los nervios gustativos y es así como puedes saber si te gusta o no la comida que ingeriste. Una persona tiene aproximadamente 10.000 papilas gustativas que se agrupan en distintas partes de la lengua para percibir los cuatro sabores básicos, el dulce, el salado, el amargo y el ácido. El sabor dulce se percibe en la punta de la lengua, el salado en los bordes, el amargo en la parte de atrás, cerca de la garganta, y el ácido en los laterales y en la parte inferior. Como actividad de hoy, frente a un espejo saca la lengua y observa tus papilas gustativas. Querido Padre, gracias por el sentido del gusto. Que tengas un lindo día. ¡Hasta la próxima vez! ¡Hasta la próxima vez!